Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal, Sanya contigo un video más. Hoy voy a estar realizando la decoración en mi agenda creativa. Esto es una agenda grande de la Happy Planner Anillo Doble. Estaré utilizando este libro de Leave Love Posh. Si deseas ver cómo va a ir esta decoración, quédate conmigo que vamos a comenzar. Antes de comenzar, quiero decir, están viendo nuevamente el fondo de mi escritorio. Es que estoy intentando ver si lo hago distinto, este fondo para ustedes en todo lo que sea de agendas y el otro fondo rosado con violeta para las cosas de finanzas. Me encantaría saber qué opinas al respecto. Quisiera entonces hacerlo un poco más visual para ustedes. Cosa de que cuando vean la fotografía, si ven este fondo, saben que es de agendas y si ven el otro fondo, saben que es de finanzas. No sé, me encantaría saber tu opinión. Déjame un comentario. La semana que voy a estar decorando es la semana del 17 de octubre al 23. Saqué este libro de Hello Fall. Estoy segura que muchas amigas mías van a estar contentas porque sé que querían ver una decoración con este libro. Voy a ver cuál es la que voy a estar utilizando porque les puedo decir, no me decido. Este me encantó. Me interesa muchísimo. Es bien de mi estilo también por el Buffalo Plague. Y estas, junto con estas, va perfecto. Creo que tenemos entonces el ganador. Ya este es para el día de Thanksgiving. Sí, mi gente linda, tenemos el ganador que es... Esta y esta. Vamos entonces a comenzar con la decisión de dónde es que voy a colocar las líneas. Y vamos a hacerlo así, bien, estilo escalera. Tiendo a hacerlo un poco alternado, como pueden ver. Pero para hacer algo distinto, no repetido en todas las semanas, entonces vamos a hacerlo así como estilo escalera. Me encanta realizar contigo, mi gente linda, esta decoración. Porque entonces ya sí voy lista cuando llegue la semana. Yo estoy haciendo estos videos con muchísimo tiempo de anticipación. Porque ya saben, quiero estar de vacaciones para el tiempo que veas este video. Va a ser para el día 21. Este es mi último día ya, entonces al otro día comienzo de vacaciones. Muy contenta. Vamos a hacer las líneas para esta semana. Como el video del viernes pasado, voy a estar utilizando este bolígrafo Purple Mate Ink Joy en punta 7. Vamos a ver cuántas fotografías voy a colocar para el día de hoy. Cuatro fotografías para este día. Vamos a dejarlos así hasta el momento. Vamos a llamar a mi amigo el papel encerado. Me encanta mi agenda creativa, mi gente linda, se los puedo decir. Me encanta, me encanta sentarme a jugar con ella. Esta me gusta. Autumn leaves and pumpkin, please. Hello pumpkin. Esta va perfecta para el lunes o para Hazel. Fall is my favorite color. Autumn shows how beautiful it is to letting go. Me encanta. Vamos a dejar estas hasta el momento. Y ahora a tomar decisiones. Voy a extrañar el colocar cajas con las dedicatorias hasta que regrese. Les puedo decir que sí, mi gente linda, me hace falta. Y para ir acorde con lo que dice, hojas de otoño y calabazas, por favor, iría bastante bien. Y entonces vamos a colocar el chocolate caliente el sábado. Por el momento vamos a dejarlo así porque aún no incorporo de estas. Tengo muchísimas ganas de hacer como que una explosión de sticker. Colocar stickers y stickers y stickers. Es lo que tengo ánimos en el día de hoy. Vamos a ver qué cajas deseo incorporar. ¿Cómo se verían los círculos con los hexágonos? Uh, qué lindo, ¿verdad? Hmm. Quisiera saber, ¿hay algo de algunos stickers que a ustedes no les gusta colocar en sus agendas? Los míos son estos. Los que dicen busy day y hay otros que dicen ugh. Como que ugh. Como pesadez. No me gusta colocar eso en mis agendas. Vamos a darle un poco de washi tapes a las hojas. Vamos a darle un poco de washi tapes a las hojas. Vamos a darle un poco de washi tapes a las hojas. Vamos a darle un poco de washi tapes a las hojas. Vamos a darle un poco de washi tapes a las hojas. Vamos a darle un poco de washi tapes a las hojas. Vamos a darle un poco de washi tapes a las hojas. Vamos a darle un poco de washi tapes a las hojas. Vamos a darle un poco de washi tapes a las hojas. Vamos a darle un poco de washi tapes a las hojas. Vamos a darle un poco de washi tapes a las hojas. Vamos a darle un poco de washi tapes a las hojas. Vamos a darle un poco de washi tapes a las hojas. Ok, hasta el momento me encanta. Me encanta mucho. Ok, hasta el momento me encanta. Voy a estar sacando entonces el washi y aunque voy a cortar estas hojas, las calabazas las voy a dejar por completo. Y el washi lo voy a colocar acá arriba. Me siento bien contenta de sentirme así con bastante inspiración. Porque estuve realizando la decoración de mis facturas en el área de finanzas y el mes de octubre les puedo decir que quedó toda una vergüenza. No sé si no. No sé si no. No sé si no. No sé si no. ¡Gracias! 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 Y entonces hasta aquí mi gente linda entiendo que ya voy a dejar la decoración me ha encantado muchísimo muy contenta adicional también estoy contenta porque el día de ayer me hice mi laboratorio de seguimiento por mi colesterol y deficiencias de vitamina D y me llamaron mi colesterol mejoró grandemente un cambio de seo a la tierra me bajaron el medicamento la vitamina D está muy bien eso me causa muchísima paz y alegría y por eso estoy así como que bien emocionada bien bien y entonces quité las banderitas para que pudieran ver cómo es que se vería sin el área de las fotografías pero ya saben que serían dos aquí y dos acá me ha encantado me fascina me fascina muchísimo me gustó haber incorporado distintas formas este que está aquí está bien bonito junto con el café esta área también me gustó en fin qué opinas déjame un comentario me encantaría conectar contigo si te gustó este vídeo no olvides darle unos deditos arriba y suscribirte a mi canal si le das a la campana podrás recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo de esta manera no te perderías ninguno de mis contenidos muchísimas gracias mi gente linda por estar aquí por todo tu tiempo te envío un abrazo y mucha buena vibra y como siempre nos vemos a la próxima adiós